Buenas, que tal, soy Mónica de Doc Coaching y del Instituto Coaching.com. Hoy traigo papelito porque hoy tenemos sección de preguntas y respuestas, como ya sabéis, que siempre me pierdo. Siempre lo voy a apuntar, pero luego nunca me acuerdo. Creo que es el 8, pero creo, ¿eh? Si no, no me hagas caso. Pero creo que sí. Hoy contestamos a Patricia. Patricia tiene una perrita que se llama Chula, un nombre muy chulo, y tiene 11 meses, ¿vale? Entonces, aquí, bueno, son varias cositas las que quiere que comentemos. Voy a hacer un pequeñísimo resumen porque el email es más largo, ¿ok? Tengo aquí la chuleta. Entonces, nos cuenta Patricia que a Chula la acogió con un mes, ¿vale? Que es muy buena perrita, que no tiene problemas, que la deja en casa y, bueno, no le rompe nada. Es una perrita sociable, amistosa, no tiene muchos problemas, salvo tres cuestiones que son las que quiere que toquemos y que le traen un poco por el camino de la amargura, ¿vale? Una es la llamada. Comenta que ella vive, bueno, vive en el campo, con lo cual siempre va suelta la perra y que viene cuando, o sea, viene, pero que viene cuando le apetece, ¿vale? Y que ha intentado hacerlo con comida, pero que no hay manera. Entonces, yo aquí, Patricia, te diría que probaras o que trabajaras. A ver, estoy preparando un artículo y un vídeo amplio sobre este tema. Además, tenemos el webinar de la llamada y, además, también estoy preparando un ebook con todas las indicaciones, paso a paso, que yo recomiendo para trabajar una llamada, ¿vale? Porque la llamada no es un ven aquí y ya está, ¿vale? En la llamada influyen muchos factores que tenemos que tener en cuenta. Entonces, yo aquí no me puedo alargar para decírtelos todos porque estaría una hora, porque digamos que sería como el contenido del webinar, que es una hora donde lo explico todo, pero, evidentemente, no lo voy a explicar todo por aquí. Pero sí que te diré que, por ejemplo, pues, trabajes con la cuerda. Esa es una de las premisas importantísimas que siempre cuando trabajo la llamada con algún perro, siempre, siempre, siempre trabajo con la cuerda larga de entre 10 y 20 metros. Mínimo de 10, si puedes, ¿vale? 5 se queda muy corta. De esta encontrarás correas de estas por todos sitios, por todas las tiendas, cada vez las hay más. Estas son cuerdas con correas de adiestramiento de entre 10 y 20 metros. También pueden ser de estas de caballo, que para dar cuerda vendría a ser lo mismo. Mientras tenga un mosquetón, tira que te va, ¿vale? Como si te quieras hacer tú la cuerda. Eso no hay problema. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es importante que cuando practiques la llamada, no le des la oportunidad al perro de que decida por sí mismo no venir, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tú dices que siempre viene, pero que no viene cuando, digamos, a la velocidad que tú quieres. Esto aquí, ya sabéis que a mí no me gusta robotizar a los perros, pero sí que es cierto que evidentemente desde que le he llamado hasta que te venga, pues mira, una cosa es que no te venga el segundo. Que tarde 5 segundos, 6 segundos, bueno, a lo mejor dejar de oler lo que está haciendo, tal, y venir. Otra cosa es que tarde 3 minutos en venir. Son cosas diferentes, ¿vale? Entonces, por eso es bueno trabajar con la cuerda. ¿Por qué? Porque al momento que tú le llames, si tu perra no te hace caso en ese momento, sino que se toma su tiempo largo, pues tú con la cuerda le puedes avisar en plan, hola, estoy aquí, ¿vale? Y si no viniera, la puedes invitar, mientras te la traes hacia ti. No digo que la arrastres, no se puede arrastrar. El tema es invitarla a que venga mientras tú vas recogiendo cuerda y luego le premias. Esta llamada la puedes hacer de diferentes maneras. Puedes premiarla con comida. Ya sabéis que yo la comida no la utilizo mucho. Pero bueno, antes de esto, por eso te digo que influye en muchas cosas, tendrías que ver cuál es la motivación real de tu perra. Porque en función de qué motivación tenga la perra, el premio o con lo que tú motivas a tu perra será de una cosa u otra. Hay perros que le motivan el juguete, hay perros que le motivan la comida, hay perros que no le motiva ni jugar ni la comida, sino que hay que encontrar esa otra motivación que necesita tu perro para que venga. Hay que reforzar el vínculo, porque cuando tu perro no viene en el momento, sino que se toma un poco su tiempo, aquí influyen también varios factores. Uno es, evidentemente, que el perro sea un poco más independiente. No sé de qué tipo de perro es, no me lo comentas. Pero hay perros más independientes que otros, con lo cual hay perros que te van a responder a la llamada en un segundo y hay perros que te van a responder a la llamada en cinco. Eso no debería de importarte, debería de importarte si tarda más de ese tiempo. Y entonces, si es más independiente tu perra y, por ejemplo, no responde ni a la comida ni al juego, pues tienes que estudiar a tu perra y estudiar qué motivación tiene para poder utilizarla a la hora de la llamada. Pero, como digo, hay muchos factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de poder llamar a nuestro perro. Como digo, y perdón que me repita, pero la llamada no se ciñe solo en la orden. Hay un trabajo previo muy importante que tenemos que hacer antes de llegar a la orden. Como digo, de esto hablaré más extensamente en un artículo. Y, de todas formas, este mes a final de... Bueno, no sé cuándo voy a publicar esto, pero bueno, este mes de julio, yo estoy grabando este vídeo en julio, ese mes de julio haré un webinar sobre el tema de la llamada, donde hablaré muy extensamente sobre este tema. Luego también me comentas que, bueno, que es muy simpaticota tu perra, pero que, evidentemente, por este exceso de simpatía, más bien exceso de excitación, salta a la gente. Y me comentas que tengo aquí a Capitán que está muerto porque acabamos de dar una vuelta por la montaña y está muertecico. Y tengo a la Mori ahí en el transportín, porque está muy más independiente. ¿Ves? Es lo que te comentaba. Por ejemplo, Mori y Capitán son completamente diferentes. Capitán viene justo en el momento en que yo le llamo y Mori es mucho más independiente y tarda un pelín más en venir. Pero también tienes que conocer un poco a cada perro que tienes y con cada uno trabajar de una manera diferente. La motivación de Mori no es la misma que la motivación de Capitán, por ejemplo. Bueno, a lo que iba. Muy simpática, salta a la gente. Y me comentas que no distingue, evidentemente, si ha llovido o no ha llovido para saltar y ensuciar, o si es un niño, no es un niño, o es una persona mayor o no. Y claro, esto, mira, esto sí que tengo un artículo y un vídeo donde detallo cómo trabajar este tema. Porque es lo que comentaba en el vídeo, en el otro vídeo, que es que puede que a nosotros nos haga gracia que el perro nos salte encima. Pero ya te digo yo que, y ya os lo digo a todos los que estáis aquí detrás, que por mucho que te haga gracia, seguramente a muchas de las personas con las que te encuentres no le va a hacer gracia. Sobre todo si estamos con perros a partir de 15-20 kilos, que ya son vellanitos para arriba, y hablamos de niños o hablamos de personas mayores, que el hecho de saltar y ponerse encima puede hacer que le tire, o le haga daño con las patas o lo que sea, con lo cual puedes tener un serio problema. Entonces, mírate el vídeo y el artículo de esto de cómo evitar que te salte encima, porque lo explico con mucho más detalle, que ahora no me puedo tampoco extender mucho. Hay varios trabajos previos, uno de ellos es el que ya estás haciendo, que dices que cuando llega a casa y se excita, pues no le haces caso hasta que se relaja. Esto es uno de los pautas que tienes que trabajar, pero no es la única. Yo te recomendaría que trabajaras mucho con ella el autocontrol y que trabajaras mucho con ella la calma. Por lo que me convierte, es una perra que se sobreexcita mucho. Son niveles que no tienes que dejar que se sobrepasen, salvo momentos muy puntuales de juego en los que tú estás controlando bastante la situación. Pero sabéis, los que me seguís, que no recomiendo que pasen cierto nivel de excitación al perro, porque entonces ya no controlan. Con esto no quiero decir ni que no jueguen, ni que tal, ni que cual, ni que no juegues tú con tu perro. Digo que hay que controlar la excitación de nuestro perro para que no se nos vaya de madre, porque luego este exceso de estrés que le provoca la sobreexcitación tarda varios días en irse del cuerpo. Entonces, todo este estrés residual también afecta su comportamiento. Entonces, tenemos que, esos momentos de excitación tienen que ser muy cortos en el tiempo y los momentos de calma tienen que ser los más alargados en el tiempo durante el día. Y luego el tema de tirar de la correa. Dices que cuando tira parece que está tirando de un trineo de la nieve, que has intentado parar cuando tira, pero que no hay manera y que haces en una hora 500 metros por tener que ir parar. Esto es también un poco lo mismo. También tienes un vídeo en mi canal de cómo hacer que tu perro no tire de la correa. Y otro vídeo de cómo manejar la correa. Porque aquí uno de los fallos más importantes con el tema de que pases en tirar, uno es el mal manejo de la correa. A veces, a veces no, muchas veces me encuentro con personas que enrollan la correa en sí misma en la mano ya preparándose para lo peor. Esto ya estás, porque claro, me dicen, no, claro, es que me tengo que preparar porque se me pega el tirón. Claro, pero es que tú ya te estás preparando para lo peor. Entonces, ¿qué mensaje le estás diciendo a tu perro? Tú piensa que tú te estás comunicando con tu perro a través de la correa. Entonces, de la manera en que tú cojas la correa es de la manera en la que tú te estás comunicando con él. ¿Qué mensaje le estás dando? ¿Cómo tienes el brazo? ¿Lo tienes relajado o vas relajada por la calle o vas ya tirando? ¿Sabes? Luego, a la hora de que tu perro tira y tú dices que te paras y esperas... Esta es una de las maneras, pero no es todo lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque es lo que comentaba antes. Cada perro es un mundo. Entonces, primero tienes que conocer a tu perro. En este caso, a tu perra, chula. Y después, idear una serie de pautas. Y además de eso, tú tienes que ir probando cosas. Tanto lo que te digo yo, como lo que te vas a encontrar en otros sitios y tal. Tú tienes que aplicar también un poco el sentido común. ¿Ok? Disternir algunas y quedarte con otras. Y probar. Porque nunca sabemos qué pauta, qué técnica nos va a ir mejor con nuestro perro. Porque tenemos que tener en cuenta la personalidad de nuestro perro. Tenemos que tener en cuenta nuestra personalidad. Y tenemos que tener en cuenta la situación. ¿Hay estímulos? ¿No hay estímulos? ¿Es una zona que conoces? ¿Es una zona que no? ¿Tiene miedo? ¿No tiene miedo? ¿Por qué? ¿Por qué tira? ¿Cuál es la causa de que tira? ¿Está excitada? ¿Tiene miedo? ¿Está viendo otro perro? ¿Tira siempre? ¿Tira porque es un camino conocido? Todas estas cosas te las tienes que preguntar. Porque en función de eso, tendrás que trabajar de una manera o tendrás que trabajar de otra. Una de las cosas más importantes, y aquí ya terminamos, porque no quiero que se alargue el vídeo. Es cómo sale tu perra de casa. Contando que, por lo que comento, es una perra excitadilla. Casi que te preguntaría en qué estado emocional sale de tu casa. Sale ella excitada. Ya cuando le vas a poner el arnés o la correa, ya se pone como una moto. Cuando cruzas la puerta, ya se pone como una moto. Llegas a la calle ya, no como una moto, sino como un todoterreno. Porque si es eso, si me contestas que sí, que no te veo, pero si me contestas, si estás haciendo así con la cabeza, eso es lo primero que tienes que trabajar. Porque en función del estado emocional por el que salga tu perra de casa, será con el que llegue a la calle. Con lo cual te será mucho más fácil luego trabajar en la calle. No quiere decir que si sale de casa tranquila, luego te vaya a hacer todo el paso tranquilo. Pero sí que ya el estado emocional del perro cambia. Con lo cual está más receptivo, escucha más, va a atenderte más y la comunicación con tu perra va a ser más fluida. Vale, entonces esto es un poco a grosso modo, capitán, ven, capi, mira. Esto es un poco a grosso modo, capitán, mira, en plan, me ha abandonado y se iba para allá. En plan, cuando termines me avisas. Y, ay, mi cabezón. Muy niño. Muy niño linda. Bueno, pues esto es un poco lo que quería comentarte, Patricia. Hay dos vídeos que hablan sobre todo lo que me comentas, ¿vale? Lo de saltar a la gente y lo de tirar de la correa. Y con respecto a la llamada, pues estate pendiente porque voy a hacer un webinar y depende de cuando veas el vídeo, pues al igual incluso ya ha salido el ebook y ha salido también un pequeño vídeo, ¿vale? Y nada, sabéis que si queréis formar parte de esta sección de preguntas y respuestas o queréis leer los artículos que van asociados a los vídeos, podéis suscribiros en www.instituto.coaching.com. Ahí te suscribes de forma gratuita, descárgate la guía que te regalo, ¿ok? Una vez te descargas la guía, te llegará, a los 3 o 4 días, te llegará el primer email, ¿ok? Mira, revisa todas las carpetas, de carpetas de no deseado, de spam, de promociones, de otros, etcétera, etcétera, etcétera. Además, sabéis que una vez formas parte de la comunidad, no solamente te llegarán los emails de los artículos, sino que serás la primera o el primero en enterarte de absolutamente todas las novedades con respecto a la comunidad y podrás formar parte del grupo privado de Facebook, donde analizamos vídeos, hacemos cada semana un directo para contestar vuestras dudas e interactuamos un poquito más en directo, ¿ok? Así que nada, Patricia, espero haberte ayudado un poquito. No puedo contestarte a las 3 cosas de forma muy amplia, entonces busca este contenido que te comento y nos seguimos viendo por aquí y por las redes, ¿vale? Si os ha gustado el vídeo, darle a me gusta, compartirlo, porfa, si veis que es de utilidad y sobre todo también suscribiros al canal de YouTube, porque si así os enteraréis de cada vez que yo subo un vídeo nuevo, seréis los primeros en enteraros y es gratuito, ¿ok? Venga, pues hasta luego. Chao.